¿Qué es el producto de la Bahía de Cádiz? Y al Valle del Guadalquivir en general. Hemos repescado toda una tradición de hace cinco siglos en Cádiz, con lo cual estamos vinculados a Cádiz por necesidad. Hacemos bebidas sin alcohol carbonatadas como si fueran unos destilados, uniendo distintos componentes botánicos, distintos extractos naturales, como puede ser el yusu, el cardamomo, el quino, la corteza de quino, la naranja, la naranja amarga, el limón, el azahar. En un proceso de maceración y destilación de ocho semanas. El secreto está en cómo mezclamos todos los componentes botánicos. Es un proceso auténticamente artesanal e innovador. Esta manera de producir no puede producir grandes volúmenes, ni lo pretendemos. El que estemos en el Puerto de Santa María no es una coincidencia. Es que es donde se hacía eso cinco siglos atrás. Estamos en unas instalaciones, estas tienen 200 años, con lo cual... Hoy ya puedes encontrar WIND o INDI en prácticamente 30 países del mundo. En México, en Estados Unidos, en más de 14 estados. En Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Reino Unido. Acabamos de entrar en China, Hong Kong. Yo aporto la pasión, el alma, la motivación. Pero realmente, los que hacen las cosas es el equipo humano que tenemos.